El señor Don Pedro Aguirre Cerda Emprende una gira a las provincias del norte para estudiar y resolver los problemas y las necesidades de la zona. La lancha presidencial pasa frente al blanco para atacar luego al araucano que con empabezado completo espera a la comitiva. El comandante del araucano, señor Cordobés, la oficialidad y la marinería del barco de información le rinden honores efectuando el recibimiento oficial. Acompaña al presidente su distinguida esposa, señora Juanita de Niu. Mientras tanto, el fuerte Silva Palma dispara la salva de honor. Así iniciamos este viaje de tan grandes expectativas para el norte del país. En la tarde, el araucano escoltado por los submarinos Simpson y Thompson parte en viaje directo a Arica. Lo que tenemos a la vista es la bahía de Topopilla. La panorámica nos da una idea de este centro industrial. A él va también el presidente de la república para resolver sus problemas dilatados tantas veces y que ahora tendrán una solución en el terreno mismo. Al fondo, la mole negra que se divisa corresponde a la más poderosa planta eléctrica del país. Es la encargada de proporcionar la corriente que necesitan las maquinarias de los ricos yacimientos de Chupicamalta. Las lanchas salen al encuentro del araucano. Su excelencia contesta cariñosamente. Escoltado por los habitantes de Topopilla, el primer mandatario se dirige por la calle central al edificio de la gobernación. Frente al edificio está el arco del triunfo de los obreros marítimos. La muchedumbre aclama entusiasmadamente al presidente. Topopilla parece otra. Es el verbo de sus hijos dedicado al homenaje al primer ciudadano de la república. El desfile nos van a iniciar dentro de algunos momentos los cuerpos de bomberos. Aquí los tenemos. Más atrás, las escuelas públicas de niños. Pasa ahora la cruz roja. Los hombres del pueblo de Topopilla parecen otros. Es el entusiasmo que les canta. Ahora vemos las organizaciones obreras y sus estandartes. Los obreros orgullosamente ondean banderitas chilenas en el aire. Aquí están los miembros del Partido Socialista con sus uniformes característicos. Cierran la manifestación los diversos núcleos obreros y sociales de Topopilla. El entusiasmo del público es inusitado. Púntese en alto. Y se explica este gran entusiasmo del pueblo. El señor Aguirre Cerda asiste a la colocación de la primera piedra de una extensa población obrera. Hace uso de la palabra el señor Ortega, ministro de Educación. El acta después de ser leída por el ingeniero provincial es firmada por el presidente y por don Pedro Enrique Alfonso, ministro del Interior. Gracias. Gracias.